Toque por alcance sobre el circuito Colonias con el cruce de la 35 en el fraccionamiento Las Palmas. El conductor de este vehículo Honda no midió su distancia y se estampó en la parte trasera de un camión. Al momento del fuerte encontronazo, pues la unidad pesada acabó con daños mínimos, por lo que se retiró del sitio, no reclamó daños. Sin embargo, pues ya están los agentes de la SSP abanderando el lugar de los hechos. Ya llegó la grúa y en este momento se van a encargar de mover a esta unidad para que la trasladen hasta otro sitio. Este vehículo acabó con la parte delantera dañada y se le cayó la defensa. Unidad con placa de circulación YYT-207 con terminación B. Y en el lugar se encuentra la unidad, la 64-65. Sobre este, sobre el circuito Colonias, transitaba el conductor de este vehículo. Y al no medir su distancia, pues se estampó en la parte trasera de un camión. El conductor solo se llevó golpes leves y también se le rompió ahí el panorámico al momento del impacto. Más información en Patrulla Urbana.